Hoy la Junta de Castilla y León, el Instituto Tecnológico Agrario y su marca Tierra de Sabor está presente en esta importante feria referente al mundo del vino nacional y también internacional y también con sus marcas especializadas como es el corazón de Head of Spain para la exportación de los productos y también la marca Duero Wine que es en la que hemos querido vertebrar y ser el hilo conductor de las 12 denominaciones de origen y la IGP que son uno de los referentes de la industria agroalimentaria en nuestra comunidad autónoma, el mundo del vino y que está unido o hay un importante lazo de unión a través del Duero y con esta marca Duero Wine. El sector del vino es un sector muy pujante y por lo tanto la Consejería de Cultura y Ganadería del Instituto dentro de sus actuaciones de promoción y de comercialización pues dedica un especial capítulo a las ferias con este realce y con esta proyección internacional. Tenemos que decir que Castilla y León ha roto ciertas barreras, barreras de creación de riqueza y de desarrollo rural en el mundo del vino. Es un sinónimo de un sector dinámico, de un sector muy profesional, de un sector de calidad y de variabilidad y por lo tanto hemos podido comprobar como los últimos informes que tenemos nos está diciendo que se han roto ya los mil millones en facturación del sector vitivinícola, que se ha roto también la barrera de los 200 millones en comercialización de vinos para la exportación, vinos de calidad en este caso y que la tendencia de los últimos años es una tendencia que crece año tras año. Si cogiéramos los datos de exportación que ha sido uno de los sectores en el vino que ha catapultado y que ha conseguido llegar a esa facturación de más de mil millones de euros en este sector, nos daríamos cuenta que el crecimiento de los últimos datos en el último año ha pasado de un 13% del volumen en exportación. Un que si lo miramos no solamente en volumen, que ya es un dato muy importante, crecer de un año para otro en 13% los volúmenes de exportación, si lo miramos en valor, en valor de esa exportación, es un 18%. ¿Qué quieren indicar estos números? Que no solamente estamos creciendo en volumen, sino también en valor económico, o sea que el vino que estamos exportando, ese embajador de nuestra tierra, de nuestra cultura y de nuestro sector, no solamente crece en volumen, sino además en valor económico. En calidad. Bueno, esto es un dato muy importante y por lo tanto la presencia de Tierra de Sabor, de Egipto de España, la presencia de Duero Wine, es muy importante en todas estas ferias. Castilla y León, bueno, pues tiene a gala un importante número de superficies reconocida como denominación de origen, la máxima reconocimiento a nivel europeo, y una importante superficie que estamos observando que cada vez se incorporan más a este sector jóvenes y mujeres, y al final es un sinónimo de desarrollo rural, valor añadido bruto, incorporación de jóvenes. Por lo tanto hay que seguir apoyando este sector. La Consejería de Cultura de Ganidia y el Instituto de Tecnología de Ganidia, pues seguirán esas actuaciones de modernización, ya no solamente de las explotaciones de los viñedos, sino también de las bodegas, hay importantes ayudas para poder seguir aportando esa innovación y esa tradición unidas en nuestras bodegas para conquistar más mercados. Seguiremos también en las importantes labores de promoción, también de apoyar lo que es el valor de nuestros productos de calidad, y también en actuaciones de comunicación. Yo creo que es muy importante que cuando alguien pruebe un vino de nuestra tierra, sepa que detrás hay un viticultor, hay un bodeguero que ha mimado, ha cuidado, que el producto sea el más exquisito, el que tenga mayor excelencia, y que esto es una manera de entender nuestra cultura y que tanto éxito nos está dando. En definitiva, el sector vitivinícola es una punta de lanza que nos está abriendo muchos mercados. Esta feria es una feria que también tiene una importante repercusión en compradores de otros países. En los datos de la última feria han sido de 90 países que han estado presentes en esta feria para ampliar nuestro mercado, y que nosotros hemos también ampliado nuestra representación en bodegas. Son 413 las bodegas que están representadas en la feria de Fenavín, y también una presencia importante en el túnel del vino, en esa muestra de vinos con 165 marcas, que vienen a demostrar la pujanza de Castilla y León, ese liderazgo que también tenemos a nivel nacional en nuestros vinos de calidad. Al final, uno de cada cuatro vinos que se están consumiendo de calidad en España es de Castilla y León, y por lo tanto es un motivo de orgullo para nuestros viticultores, para nuestros bodegueros, y desde luego para esta administración que seguirá apoyándoles en este recorrido, en esta conquista de nuevos consumidores y nuevos paladares.